Le prometí a Florencia que siempre estaría con ellas, que yo las iba a cuidar, que nunca las dejaría. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde? ¿Sí? Alejandro, soy Miranda. Disculpa que te llames de ahora, pero como no fuiste a la oficina, que a saber si viste a mi papá. ¿Qué te pasa, Miranda? ¿Por qué estás llorando? No sé. Perdóname, no sé por qué te estoy molestando. ¿Será porque te llamé con el pensamiento? ¿En serio? No, yo no tendría por qué mentirte. ¿Quieres que pase por ti y te lleve a algún lugar? Pero... En unos minutos estoy ahí. ¿Por qué le marqué a Alejandro? ¿Qué hice? Dios mío. ¿Por qué estoy tan nerviosa? Yo no puedo salir así con Alejandro. No. ¿Por qué no hijo? Sí. No.